Perú y la vacunación contra el COVID, ¿por qué es un tema en sí para tratar? Porque nuevamente el Perú y nuevamente la corrupción vuelven a ser noticia, y en este caso con la vacunación contra el coronavirus. Qué feo, peruanos son corruptos. Muy feo. La corrupción política en alguna de sus formas, en un país que parece que no puede pasar más de dos años sin un gran escándalo político, como que un presidente sea encarcelado, destituido, que el Congreso se disuelva, o que se erosione toda la cúpula judicial, volvió a pasar, recordarán sobre noviembre del año pasado, cuando analizábamos el proceso político que terminó con un país que en siete días tuvo tres presidentes. Muy mal, Perú. Indignante. No llegaron a nuestro récord de cinco, pero de alguna manera con un escándalo de proporciones bastante similares es que se conoció en los últimos días un escándalo bautizado como el VacunaGate a partir de la corrupción y la aplicación de vacunas sobre parte de la clase política peruana no declarada. De alguna manera... Va a pasar lo mismo acá, tú eres un intendente. La autoridad que fue un intendente, la esposa y el chofer. Acá lo declaran, al menos. De un municipio de Santa Cruz. Te ponen, sí, el bracito y la cara de... la carita de... de momento. Te estoy pinchando. Sí, le puse el nombre a la situación. ¡Ups, la vacuna! Claro, tenés 40 años y te vacunaste, es un fenómeno. Pero, ¿qué pasó y qué es el VacunaGate? Bueno, como ustedes sabrán, estamos transitando una pandemia y para intentar dejarla atrás las vacunas son una buena respuesta aparentemente. Y como ocurrió en nuestro país, por ejemplo, con el caso de Pfizer y BioNTech, donde más de 12.000 personas fueron voluntarias y creo que 4.500 en efecto recibieron las dosis de la vacuna. Algo similar ocurrió en el país, en el Perú, con el laboratorio chino de Sinopharm, donde hubieron 12.000 voluntarios, pero en adición a esas 12.000 dosis de vacunas, el gobierno chino envió otras 3.200 dosis extras para inmunizar al personal de la salud y a todos los estudios que estaban formando parte de este proceso de investigación. Bueno, acá también pasó, ¿no? Si vos ves, muchos famosos ya están diciendo, somos parte de una campaña de vacunación, de investigación, pero no lo es, es parte de que lo están vacunando. Y nos dicen, no, me la estoy dando, pero porque yo firmé una cosa, yo me presenté de voluntario y me decía, es muy raro. Todos los famosos se presentaron de voluntario para esta vacuna. Exacto. En realidad lo están vacunando. Sí, sí, los están vacunando. Y algo... Flor. Algo similar ocurrió en el Perú a partir de una investigación periodística, cuando en el mes de octubre del año pasado, previo a la destitución de Martín Vizcarra, quien dejara la presidencia con un índice de aprobación más que inviable, sobre todo de cara a las elecciones generales de este 2021, se conoció que finalmente esas 3.200 dosis, que primero se informaron que eran 2.000, después 3.200, es decir, para inmunizar a 1.600 personas, porque requiere de dos dosis. Ya estaban como queriendo tapar algo desde el principio. Estaban queriendo tapar algo y lo que no pudieron tapar, finalmente, con una investigación del diario El Comercio, uno de los diarios más grandes del Perú, terminó revelando, fue que buena parte de la clase política dirigencial en secreto se vacunó y se otorgó las dos dosis de Sinopharm contra el coronavirus antes de que las vacunas estuvieran aprobadas y, por sobre todas las cosas, sin comunicárselo a la población. Bueno, tuvieron el decoro que fue en secreto. No los queremos... ¿Sabes qué cosas en los mazones, mafei? No queremos que nos den envidia, que tengan envidia de nosotros. No los queríamos contar, chicos. Solo queremos estar sanos. Claro. Exactamente. Bueno, algo... ¿Y las dos dosis? Sí. Ok. Las dos dosis y algo así esgrimió, además de Martín Vizcarra, quien dijo que él lo quería comunicar a la población, pero que justo lo destituyeron, entonces no tuvo tiempo. Colgó. Se vacunó en octubre, en noviembre lo destituyeron y capaz se olvidó la clave de Twitter pero bueno, se quedó sin los medios de comunicación. Tiene que gente que incluso su clave de Bitcoin se pierde y estaba hablando de plata, así que es muy probable. Y bueno, terminó pasando que en el caso de Martín Vizcarra, el expresidente, así también como su mujer y su hermano, recibieron las dos dosis de la vacuna y dentro de la alta clase política peruana, también así la ex ministra de Relaciones Exteriores ahora y por sobre todas las cosas, el caso que más indignación genera, que es la ministra o ya también ex ministra de salud de la nación como para hacerla completita. El ministro de la provincia de Buenos Aires también se la dio. Golani, sí, Kreplak. Kreplak también, el vice ministro. Ese fue más joven. Ese es más joven. Sí, ese es de unos cuarenta y largos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pero si no se daba, podrían no tener más cuarenta y cuatro largos. Exacto. Bueno, ese fue el argumento de la ministra... Claro, y si me muero, ¿quién gestiona esto? Pilar Massetti, la ahora ex ministra de salud de Perú, dijo que cedió ante los miedos de contagiarse el coronavirus. ¿Cómo le cayó la sociedad? Esto me imagino que mal, pero ¿qué están haciendo al respecto? Bueno, de momento poco en cuanto a que es muy complejo movilizarse en los tiempos que corren en un país que viene bastante castigado, con una población de 33 millones de habitantes, tiene más o menos las mismas proporcionalidades que la Argentina. Es decir, con un poco más de habitantes nosotros, pero tiene casi cuarenta y cuatro mil muertos y un millón trescientos mil de casos confirmados. Después, lógicamente, la población es un número, pero hay que ver después la edad, bueno, otras variables. Pero lo que expone también un poco tiene que ver con lo que veníamos viendo. El impacto... Igual le ganamos a Perú. Le venimos ganando a varios, sí, en el ranking. Somos los más mortíferos. Estamos bien arriba, con una población bastante joven y que tiene un impacto bastante, como decías vos, en el costado social de cara a las elecciones de este 11 de abril. Habrá que ver cuál termina siendo el impacto, pero que por sobre todas las cosas exhibe lo que es. Por un lado, tendíamos a pensar en este nacionalismo de vacunas, cuando empezaron a proliferar las primeras aprobaciones de emergencia. La idea de que las naciones más ricas, hay una estimación de que un grupo de países que acumula una séptima parte de la población, ya aseguró más del 50% de las dosis aprobadas en todo el mundo. Pero después tenés esta otra pata, que es la que estamos viendo en Perú y que de alguna manera, con otras variables, se exhiben en la Argentina, que tiene que ver con las vacunas y las naciones. La idea de cómo la clase política siempre utiliza el poder para saltearse en la fila. En Europa también ha pasado. Ha pasado en España, de forma muy grave, incluso con militares y otro tipo de gente. En Italia ha pasado incluso con obispos. Es una mierda del humano, básicamente. Es una mierda del humano, sí. No es una cuestión, creo, ni siquiera partidaria en nuestro caso. Obviamente que el oficialismo, por haber sido bastante favorecido en las últimas elecciones, acumula más esa concentración, pero también en caso de Juntos por el Cambio con el intendente de Olavarría, también de Cuarentilargos, el intendente de Miramar del Frente de Todos, que tiene 38 años, creo. En Los Giles también, en San Andrés de Giles, perdón. En San Andrés de Giles, es feo que le diga así a la gente, pero bueno. En San Andrés de Giles hubo distintos funcionarios que de hecho tuvieron que renunciar. Sí. Lo loco es que, bueno, las corrupciones siempre se dan en esas clases, porque son las que primero acceden a los que tienen que distribuir, entonces es complicado. Pero, qué loco en este caso, porque si vos me decís, no lo justifico, pero bueno, ébola, que te contagian y entre días estás muerto. Pero COVID, COVID, das a los tipos realmente, a los médicos, démosle a la primera a los médicos, ya está, ni lo dudemos. Que son los que más mortalidad tuvieron dentro de ese grupo. Claro, sí, sí, entendemos que los viejos y todo está bien, pero bueno, tomemos una decisión, hay pocas. Somos países que tenemos pocos, casi ni tenemos. Bueno, y en el caso de Perú, más allá de todo lo... Claro, hay que robársela, ¿no? Y a partir de ahí cayó un arsenal de archivo, que yo no estoy tan de acuerdo con que uno tenga que resistir eternamente el archivo, pero por lo menos en una pandemia, si sos Ministra de Salud, un par de meses trata de estar atento, porque las vacunas, las primeras 300.000 dosis de la Sinopharm, llegó el 7 de febrero a Perú, y el 8 de febrero, un día después, la Ministra de Salud, que ya se había aplicado las dos dosis en el mes de octubre, dijo que ella iba a ser la última en vacunarse como buena capitana del barco, iba a ser la última en abandonarlo, y finalmente esto no había pasado, porque ya llevaba cuatro meses... Porque se dio cuenta que no era un barco. Claro. Se dio cuenta que no era un barco, entonces dijo, en barco yo lo hubiese hecho. Claro. Estoy en tierra. No mentí. No mentí, claro. No falté a mi palabra. Si subía al barco lo hacía. Ese es el argumento. No mentía con ustedes, pero bueno. Está preparando la defensa para cuando se tenga que... con un mapita y todo. Pero sí, la verdad que una de las cosas que queda evidenciada es esto, indistintamente del día, mes o año que elijamos para hablar de Perú, siempre las variables son las mismas, ¿no? La inestabilidad política, partidos con un comportamiento bastante volátil, esta idea que en cada proceso electoral se presenta cualquiera, y cualquiera también podría ganar en esta fragmentación, y la corrupción que queda evidenciada en un dato bastante, bastante ilustrativo para este país, que tiene que ver con el destino de los presidentes del Perú del 90 a la fecha. Decíamos, Alberto Fujimori fue... Del 90, estamos hablando de 30 años. Del 90 a la fecha. Alberto Fujimori fue condenado a 25 años por crímenes de lesa humanidad, pero en realidad lo que implosiona a su gobierno es una causa de corrupción. Después viene Alejandro Toledo. Se tuvo que ir a Estados Unidos y tiene una orden de detención y extradición que hace varios años se trata de impulsar, pero no con mucha suerte. Alan García... Y Toledo sabe que no va a pasar. Se lo aseguró la Corte Suprema, se lo aseguraron los senadores, todo. Parece bastante tranquilo en ese sentido. Alan García tenía una orden de arresto preliminar y terminó suicidándose, creo que en el 2019, si mal no recuerdo. Ollanta Humala, siguiente presidente, estuvo detenido. Tiene un pedido de 20 años de prisión. Igualmente va a ser candidato en las elecciones de este año. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pedro Cushinki, último presidente electo, también tiene inhabilitada la posibilidad de abandonar el país y no está en prisión porque está bastante grandecito. Y el último caso era el de Martín Vizcarra, quien finalmente fue destituido y ahora tiene un proceso judicial por afrontar. Y si todo esto les parecía poco, les traje, además, de cara a las elecciones de este 11 de abril, un estudio, vamos a decir, un rastreador que hicieron nuestros amigos de El Comercio en el Perú, que se lo pido a Pato si está en punto para... ¿Quién es Pato? El nuevo, Rayito de Azul, Rayito de Azul. Ese me lo perdí. Pero les quería mostrar acá. Uno pensaría que de cara a las elecciones generales uno va a poder filtrar a los candidatos en función de propuestas, posicionamientos frente a ciertos temas. Bueno, no. En el caso del Perú los podés filtrar en función de si tienen antecedentes penales o civiles. ¿En serio? Ahí tenés todas las distintas candidatos a... Bueno, me necesitaban problemas. Todos los candidatos tienen alguna causa. Exacto. Fíjense cuál le molesta menos. Y ahí te va filtrando. Vos podés ir buscando. Capaz te convence más uno que tenga un proceso civil más que penal. Yo iría más por ese lado. Sí, sí. No, no sé. Porque el civilista, el penal, qué sé yo, a veces el penal es medio injusto también, ¿no? Ahí está viendo abuso de autoridad. ¿En qué momento abusó de la autoridad? Cuando era maestro o cuando era... No, y con qué objetivo, ¿no? Porque a veces... A veces tenés que abusar de la autoridad. El fin a veces justifica a los medios. Sí, claro que sí. Debería faltar eso. El apartado de justificó. El fin es que apoya también. El fin justifica a los medios. No, no quiero. Sí. En pandemia no hay derechos humanos. Claro, también. Ok, tampoco lo quiero. Gracias. Y ahí un poquito vos te podés ir, si bueno, ante esta volatilidad, un proceso electoral que se viene para... Muy bueno esto. ...para el 11 de abril, podés ir despuntando un poco el vicio antes de ir a las urnas y ver quién te termina por convencer de cara a lo que será un proceso electoral que ya, desde el vamos, tiene al igual que en el llamado de Ecuador, el pasado 7 de febrero, 16 candidatos a presidente. El problema de la región sigue siendo el mismo, ¿no? Corrupción, economías... Eso te voy a preguntar, ¿la economía de Perú? ¿En qué situación está? Está igual siempre que no. Toda la región es igual. Tenés cuatro años que pensás, pues le encontramos una vuelta, esto va a funcionar. Menem, que estaba a la mierda, después te das cuenta que no servía, que estaba basado en números que iban a terminar a explosionar. Sí, que fomenta la desigualdad. Sí, o eso. No hay... Tenemos tres problemas que nos matan, ¿no? La corrupción nos mata, porque desgasta a todos. Lo que tienen que ver las vacunas, se la dan entre ellos. Si los que imparten justicia se pueden arreglar. La verdad que es muy danino para una sociedad, ¿no? Si el que te tiene que cuidar no te cuida. Cuida al delincuente. La corrupción en los países desarrollados es un problema. En los países como estos son un problemón. Sí, aparte no se ve muy a futuro una solución clara, porque uno se puede poner el cassette y decir que es necesario una reforma política multidimensional que incorpore a todos los sectores de un país complejo geográficamente. La verdad es que son siempre los mismos. Digo, renuncia una ministra de relaciones exteriores y vuelve el que estaba hace diez años en otro gobierno de un presidente que se terminó suicidando porque tiene una causa de corrupción. Pero acá pasa lo mismo. Seguimos hablando siempre lo mismo. Bueno, vamos a tener un acuerdo de precios. Y decimos, hasta hace cuarenta años. Hacemos acuerdo de precios. No, 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 no. ¿Por qué no nos ponemos a trabajar en lo que hay que hacer? Y no, porque eso es desplazar a un montón de gente, cambiar una mentalidad sobre cómo trabajar, compromisos. Sí, y la justicia también, ¿no? Que creo que ahí también es un punto, una pata muy floja de toda la región. La justicia, la corrupción dentro de la justicia, la ineficacia, la lentitud, un montón de cosas que fomentan todo esto. Sí, así que, fíjate, Perú, más o menos movete, andá viendo, pero dentro de siete años no, vamos a ver, va a haber otro mafei diciendo, bueno, nuevamente en Perú, después de que los últimos setenta presidentes no le dieron pelota. Esto va a ser así, esto va a ser así. Es como a veces pensar, yo a veces pienso el país así, este lo pienso así. ¿Así cómo? Así, digo, no, 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 no encuentro solución, no encuentro que podamos, que haya alguien que haga lo que tenga que hacer. Hacer lo que hay que hacer es, nada, es casi fracasar. A menos que tengas un acuerdo tan grande en donde la ciudadanía te apoye. Ok, tengo que ordenar esto, esto y esto, lo tengo que hacer, entiéndanme. ¿Entendemos que tengo que hacer eso? ¿Me apoyan? Sí. Bueno, vamos a hacerlo, mirá que va a ser bravo. Y nadie va a subsistir a eso. Ya se sabe la fórmula que hacen países que tuvieron inflaciones peores que la nuestra y lo han solucionado. Se sabe cómo hacer eso. No hay que emitir, no hay que tener un Estado tan grande, no sé, un montón de cosas que hay que hacer. Pero no las hacemos, así que indudablemente. Es como lo que decíamos del Congreso de Terroristas ahora. Ni vienen a la Argentina. Porque, no sé, si no lo juzgamos, no les importa, qué sé yo, es rarísimo. Dos le hicimos, le hicimos dos, ni un preso. No nos sirve de nada hacer ahí, vayamos a otro lado. Le ganamos en corrupción al terrorismo. O sea, el terrorismo vino para dar terror, para que se hable de ellos. Nada. Pero nada. No hay uno. Y incluso los Estados, varios, el mismo Estado pero representado por distintas gentes, hicieron todo lo posible para que no se haga. Desde el primero que se murió el otro día. Todo bien, ya está, se pasó el duelo, ya se puede hablar del bien ahora o... Nada. Desde el primer día embarró la cancha. El primer día. Presidente que... Tenemos un traficante de armas, ¿se acuerdan que le prestó el presidente? El que se murió. Para que se saque la foto del pasaporte. La foto del pasaporte, ¿de cómo se llamaba el señor ese? De Novoa. No, no, de un hombre más... Árabe. No me acuerdo, no importa. Se sacó la foto con la corbata del presidente. Hay que sacar esa foto para... Se la dio el presidente. Traficante de armas. Abdalá Bucaram, no sé si... No acuerdo. Alcázar. 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 No tenemos forma. No way. Sí, generalmente hay pocas consecuencias. Eso pasa también. No hay consecuencias. No, no. Y... Y triunfar es una injusticia. Y si te va bien, no te puede ir bien. Y si te va mal, bueno. Bueno, nada. Tenemos frases rarísimas acá. ¿Cuántas veces en nuestras paredes dicen? Acá si buscás alguien que labura, no labura. Pero si pará, boludo. No, está todo mal, todo mal. Pero bueno, así que arreglá. Te ponemos que tienen ceviche, que está buenísimo. ¿Le gusta el ceviche? Sí. ¿Los anticuchos? Sí. ¿No? No, no, no. No, muy tradicional. Muy cerrado, sí. No, pero no. Si yo te invito a comer a la mar, no... ¿No ahora comes? Y ya el nombre no me invita, porque seguro sean mariscos, pescados... No. Y pero deberías. No. ¿Y con qué suplementas tu omega 3? ¿Pastillas? No, lo debo tener bajito, me parece. Ok. Pero sí. ¿Cuál es tu comida ideal? Asado. Y el asado me gusta. Sí, va bien. Bien cocido como persona. Encima bien cocido. Bien cocido. Quemadito, si se puede un poquito. Odia la comida. Me pone muy buena la gente que odia la comida. Me da sospecha. Supérdame la reunión que vamos a tener. Yo la gente que con la comida no se lleva bien, no... Es la mejor manera de comer la carne. Estás lobo. No. ¿Por qué te crees que todo el mundo se come casi roja? Todo el mundo. Se puso de moda ahora. Acá lo comemos así por la aftosa, teníamos que cocinarla mucho. No, no, eso ya lo sé, sí. Yo fui una víctima de... ¿De la aftosa? ¿De qué? No te puedo creer. Quizás ahí esté la explicación. No, no, ahí está la explicación. Después de un par de semanitas. ¿Hacés terapia? No. ¿Nunca hiciste terapia? Nunca. Choque. No sé por qué. No sé por qué. Claro. ¿Choque qué? Choque. Estamos en contra de hablar, de hacer algo por nosotros. No, yo no lo rechazo, pero me cuesta pensar que uno puede elegir un psicólogo como elige un dentista, que es porque le queda cerca. Choque. Parece mucho más profundo. No, bueno, actualmente tu búsqueda era errónea, no... Mi búsqueda es inexistente en realidad, porque nunca me propuse, pero es una tarea pendiente. Triple choque. Hay que entrar... No, porque él lo posterga, él lo dice para sentirse bien con él mismo. Bueno, un tipo que no terminó la tesis para recibir sus cosas y sabe que no la va a terminar. Ya habla del 2022. Él tira todo abajo de la alfombra. Yo eventualmente me voy a encontrar conmigo mismo. ¿Y cuándo? ¿Qué edad tenés, Dani? Esa es la pregunta. Uf, 28. Ya, ya lo tenemos que hacer, Dani. Sí. Lo siento. Es momento de afrontarlo. ¿Te drogas? No, yo no.